mindfulness no es dejar la mente en blanco nuestra mente tiende a generar una gran cantidad de pensamientos el objetivo que se pretende con mindfulness es identificar nuestros pensamientos y nuestras emociones pero no se trata de dejar de pensar ni de dejar de sentir por otro lado mindfulness no es la supresión de las emociones todo lo contrario con mindfulness lo que se consigue es una mayor regulación de las emociones porque nos hacemos conscientes de ellas lo que sucede es que no reaccionamos a ellas de una manera desproporcionada o desmedida o sintiendo que nos invaden las personas que practican mindfulness sienten igual que el resto de las personas que no lo hacen incluso de una manera más intensa pero sin responder a ese tipo de emociones tan negativas o ese tipo de pensamientos tan negativos que pueden aparecer cuando las cosas nos van mal por otro lado mindfulness no es buscar la iluminación mindfulness no tiene ningún tipo de connotación religiosa y puede ser practicada por cualquier persona por último mindfulness no es apartarse de la vida todo lo contrario es acercarse a ella es conectar con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos con nuestras emociones y conectar con todo aquello que nos rodea para mejorar nuestros niveles de bienestar y de las personas que hay a nuestro alrededor